¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te lo pases! ¡Una, dos, tres! ¡Sexo! ¡Espera! ¡Está muy sexy! ¡Una bien! ¡Una más! ¡No hay carita! ¡Pura sonrisa! ¡Más Marguerite! ¡Pura sonrisa! ¡Una, dos, tres! ¡Sexo! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Bueno, niños, para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes estos dos años, dos ciclos, aunque este último fue un poquito diferente, pero estamos haciendo lo que podemos y creo que hemos podido bastante. Les deseo de corazón que les vaya muy bien en su educación y en todo el resto de su vida. Tienen el apoyo de sus papás, lo cual yo he valorado mucho, me imagino que ustedes también. Hay que seguir adelante, no se rindan, no se ven por vencidos y pues a seguir, niños, a seguir adelante. ¡Fuerte aplauso para todos! ¡Fuerte aplauso para todos! ¡Fuerte aplauso para todos! convention, hola, antes que nada, agradecer a la maestra, especialmente por... todos los sacrificios que ha hecho a mis compañeros, A los familiares, claro que sí Y a todo lo que hace posible esto Después de este momento Vieron una etapa de crecimiento De cambios Pero todo lo que permitió esto Hizo que estos cambios Sean mucho mejores que como hubieran sido normalmente Todos los sacrificios que ha hecho la maestra Lo que ha hecho el grupo Todos los seis años que hemos estado juntos Han ayudado mucho en todas nuestras vidas Han hecho crecer a las personas que están aquí Y obviamente nos ha hecho aprender mucho Muchas gracias ¡Gracias! 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 A los niños ya los quiero con nada ¡Vamos niños! ¡En todo el caminito pónganse aquí rápido! ¡En todo el caminito! ¡En todo el caminito pónganse aquí! ¡Argados! ¡En todo el caminito pónganse! ¡Suscríbete!